Sí, en realidad viene del domingo, veníamos laburando del domingo con un pronóstico que ya estábamos alertados, que alertamos a algunos medios para que estén en conocimiento y de cual agradezco por atraer a ustedes también la difusión. Leo, para hacer un balance de lo que ha pasado, nosotros justamente en la noche de ayer lunes anduvimos y los vimos en distintos puntos de calles, bueno, contanos si hubo algún tipo de inundación, si hubo algún tipo de altercado, bueno, en este momento estamos verificando un árbol quebrado, si hubo más de estos hechos y puntualmente dónde fueron. Mirá, nosotros, antes que nada quiero agradecer por ahí a la gente que pasa desapercibida, que evita, que minimiza los riesgos, y estoy hablando, yo puntualmente vos decías anoche que te vi trabajar, pero yo vi trabajar a los basureros anoche, con todo en la época, en el pico de la bola de agua que caía, estuvieron, y fueron partes fundamentales porque si ellos no hubiesen hecho la recolección, que es el trabajo de ellos, si no lo hubiesen hecho, y nosotros hoy capaz que estaríamos un poco más complicados porque por la gran cantidad de eso que conlleva, que las bolsas floten, que las bolsas tapen los desagües. Y a esa gente yo quiero agradecer, a esa gente, porque la función nuestra es nuestra vocación, nuestro deber, o sea, yo te voy a informar, no te voy a hacer otra cosa, simplemente informar, pero quiero destacar, como también quiero destacar el trabajo que hizo la gente del tanque de obras sanitarias, con su encargado Mario y el personal. Ese muchacho yo lo vi trabajar con toda la lluvia, con toda la lluvia, y solucionando los problemas. Por suerte fue el colapso de cloacas, normalmente acá y en cualquier punto de la provincia o del país, que son los que por ahí son los primeros tapones que saltan. Sí se hicieron trabajos domiciliarios, estuvimos haciendo trabajos domiciliarios durante toda la noche, desde el lunes arrancando hasta la una que dejó de llover, luego a la tarde el temporal, que cayeron 70 milímetros ininterrumpidos, en una hora, hora y fracción, ininterrumpidos. Teníamos una tendencia de subir un poco más, pero bueno, por suerte cayó. Agradecer a César Elotauer, que nos estuvo acompañando, a Daniel Lazota, a Gastón Dubili, a algunos de los muchachos que estuvieron abocados, convocados para este evento. Leo, hasta ahora que estamos en la mañana en estos momentos, hasta este momento, son las 11 de la mañana, ¿cuánto ha caído de agua desde el domingo hasta hoy? Si hacemos la sumatoria, son 110, ha tomado el último registro, a partir del último registro, 8 de la mañana. 110 milímetros, en la zona más o menos anduvo en proyección eso, 120 almacía, estuvo dando vuelta por ese lado. Y si me permitís, también quiero destacar el trabajo coordinado, porque nosotros no trabajamos solos, no nos... es un trabajo en equipo. En este caso estuvimos coordinados por el secretario Marco Oroños. Se trabajó permanentemente con la Secretaría de Acción Social, pasándonos información, data, sobre los reclamos. Se tomaron los reclamos en el corralón, en el área de defensa civil, con el hospital, con la gente de la policía. Se estuvo trabajando y en un momento se pasan los datos que nosotros teníamos al cuartelero de turno del cuartel de bomberos. Además de hacer domiciliario, además de estar colaborando, como esto que estamos viendo hasta mi espalda, a la noche lo hicimos también, con César del Tower. Socorrimos autos que habían quedado varados, ya que el agua... Tuvimos el caso de tres motos, que un chico se cayó, lo tuvimos que trasladar, hasta caballos anduvimos corriendo en el medio de la noche. Hacen trabajo que por ahí no se ve, pero están, y eso quiero destacar. Pero permíteme que vuelva a destacar, porque esto digo, y hablando de trabajo en conjunto, a nivel municipal, que se ha ensamblado, el trabajo que han hecho los... que fue una parte fundamental en este tiempo, como el mal clima de ayer, reinante, el trabajo de los muchachos, los recolectores de basura, que agradecerles, porque realmente es mucho el material que queda y que puede llegar a obstaculizar el libre fluido normal en el caso de las lluvias torrenciales como hemos tenido. Leo, ¿cómo sigue el tiempo? ¿Qué es lo que verificás para los próximos días? Tenemos, a partir de este momento, una mejora temporaria, lo que estamos viendo. Eso se va chequeando cada 72 horas, que es lo ideal. Podemos tener una tendencia a 15, pero son 72 horas, lo que aproximadamente sería lo ideal, que te aconseja el servicio y, bueno, lo que estamos haciendo los cursos de meteorología. Tendríamos un cono, nosotros llamamos cono un tiempo que empieza a mejorar, hasta el día viernes. La tendencia estaría marcando a esta fecha, a esta hora, es que el viernes a la noche empezaría a mejorar con posible tendencia de lluvia durante el sábado, en las primeras horas del sábado. Lo que no quiere decir que eso ocurra. Es un pronóstico, hay que seguirlo, hay que chequearlo, como yo te contaba ayer en el informe. Seguirlo, ir permanentemente mirando, nosotros tenemos un sistema monitoreo de radares, en los cuales se van monitoreando las distintas celdas, de formación de celdas, o de inclemencia más complicada, como son los chaparrones que hemos tenido últimamente.